Mano Hart, ¿algo más que decir? Siga haciendo lo que quiera, jefe, no hay problema. No, no se trata de que yo esté haciendo lo que quiera, señor. Ya no entiendo nada. O sea, encima yo tengo la culpa. O sea, yo... Yo no tengo... Usted compite, ¿no? O yo compito. ¿Quiénes compiten? Tu prima. No, no, sí, pues. No, es que ya no sé, porque le echan la culpa a la prima, le echan la culpa a Julián, le echan la culpa a Mara, ahora le echan la culpa a usted. O los que ganan, o pierden son ellos, nada más. Cada quien se tiene que ser responsable de sus actos y al parecer nadie lo está haciendo. Julián. Lo último, simplemente, si se malinterpretó mal lo que estaba cantando... No se puede malinterpretar bien, señor. No, 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 usted se lo quedó con el jefe, pues. Quiero explicar, simplemente, cuando él estaba hablando, él dijo una frase que la sentí un poco agresiva. ¿Cuál fue? Que estábamos mejor con el capitán anterior, que sin duda siempre fui el primero en apoyar a Cristian Domínguez en su capitanía. Siempre fui el primero como asesor en apoyarlo. Ahora me toca ser el capitán a mí, igual que en la segunda temporada, y cuando el DJ Beto pone la canción del bullying, empiezo a cantar la canción del bullying porque es algo que yo siento que pasa acá. Ahora es culpable, DJ Beto. No, 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 simplemente pone la canción y la empecé a cantar en una forma para no desahogar mi ira de otra forma. Empiezo a cantar porque me parece... ¡Ay, qué señor! Lo sabemos, Julián. No, es que creo que te explica, sabemos perfectamente lo que estás haciendo, no era simplemente para liberar tus tensiones, sino para fastidiar también a los capitanes. Porque, señor, aquí nadie se ha hecho un pendejo. De una forma simpática, más allá de decirle a Hart que sentía que sus palabras eran muy bajas. O sea, decir eso, todas las temporadas hubo distintos capitanes. Es como que vengamos a decir acá que tiene que volver o Michael Finzer o el Conejo Rebocio porque él no hace bien su trabajo. Entonces, acá todo va avanzando. Hay otros competidores. El combate, estamos en la cuarta temporada, señor. Por favor, el día, jefe, o la temporada, que este señor que se la viene a dar del gran capitán pueda coger a un equipo de las cenizas y levantarlo sin que usted lo ayude e intercambie participantes para favorecer un equipo. No, señor, está equivocado. Por ahora sigue siendo nadie acá. Sigue siendo... Oye, pero, pero, ok, ok, a peleitas entre ustedes, lo que quieran. Pero eso que dices, o sea, yo no comparto eso que dice que por la culpa del jefe, o sea, el equipo no está funcionando. Hay algo que pasó hace ya varias semanas que tenía que ver con la comunicación entre ustedes. Y tú planteaste mucho de tu equipo, planteó, ¿por qué no nos sentamos, no nos juntamos y conversamos? Y al parecer eso no se da hasta el momento y es algo que está exigiendo alguno de estos competidores. Pero cuando gana, sí, gracias jefe, lo admiro jefe. Nunca, nunca le agradezco a usted. Nunca me he agradecido. ¿Quiere que le busque las imágenes para que la porca mañana? Busque las, busque todo lo que quieras. Mi equipo gana es por... Ah, ¿te acuerdas cuando se cuadraba usted, señor? Es por esfuerzo nuestro. ¿Se acuerda, no? No por la competencia. ¿Se acuerda cuando se cuadraba y le ponía la canción del soldado? Sí, sí, claro. Ah, entonces, no, no venga a decir que no. Sí. A ver. ¿Ya no se acuerda? A ver, vamos a calmarnos un poquito. Ah, listo, Julio. Para refrescarle un poquito la memoria, la segunda temporada, Israel entró después. Israel era rojo, Israel fue al verde. Cuando tu equipo perdía, te lo pusieron a Max, porque tu equipo no paraba de perder y te lo pusieron a Max. ¿Qué más regalos querés? Israel... No, 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 regalos tampoco, yo no regalo nada. Pero acá nadie puede venir a hablar de que los equipos empezaron y terminaron de la misma manera cuando el equipo verde que empezó en la segunda temporada no era el que terminó. Israel terminó con vos, Jenko terminó con vos, un montón de gente terminó con vos. Y sin embargo, no era el equipo que empezó. Israel era el mejor competidor en la primera temporada. Entonces, Mario Hart, para hablar, por favor, utiliza la cabeza y la memoria, por favor. El memoriador eres tú, creo, porque Israel no empezó la segunda temporada. Está bien, pues, Israel no empezó la segunda temporada, ¿qué no entiendes? No lo grites, señor. No lo grites, porque sí, no lo grites. Pues mira, está gritando, la gente está, pobre Estefano está triste también, por su hombro, lo gritan, lo tienen a un lado, nadie dice nada. Entonces la gente se va a poner triste después en el equipo. Estefano, ven, ven, ven acá, platito, ven. A mí me duele el ojo. No, 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 algo que decir, por favor. Pónganle su musiquita. Mucha ira, mucho enojo en esto, que yo pensé que era una familia, que todos... ...nos queríamos y nos preocupábamos. Ahora veo al hermano Mario, al hermano Julián peleándose entre ellos. Me duele, me duele mucho. ¿Qué causa en ti cuando escuchas y ves este tipo de enfrentamiento? ¿Qué no debería ser? Desazón. Desazón. Explica la palabra desazón, por favor. Mucho dolor, falta de alegría, que no tiene sazón. ¿Qué le dirías a Mario Hart, en este caso, por las palabras que ha vertido para contraer tu equipo? Que siga mi ejemplo y se serene, siempre tranquilo, maduro y calmado. Muy bien. ¿Qué le dirías a tu capitán, el señor Julián Zucchi? Que guarde la compostura y que la ira cuenta hasta 10 y luego responda. ¿Cuántas veces tuviste que contar tú para poderte calmar? Yo normalmente cuento hasta 110, 115 y recién converso. Y te quedas corto, ¿no es cierto? Sí, la mayoría de veces. Gracias, Estefano. Vaya, por favor, a su costadito. Eso. Que la paz vaya contigo. Dime, Alejandra Bailcurria. Yo creo y no me gusta ver a los dos capitanes que se estén peleando, porque en realidad esto es una competencia en que hay días que se gana, hay días que se pierde. Ellos se llevan muy bien. Yo sé que Mario está irritado, pero en realidad yo creo que respiren, deben dar la mano, un abrazo y comenzar todo de nuevo. Señorita Bailcurria, le voy a hacer una pregunta, por favor. Un sí o un no, así de simple. Cuando el equipo que pierde, ese sea el rojo o el verde, ¿está en contra del jefe o no? Usualmente. Es lo normal, señor Sures. Pero creo que ambos capitanes, siendo imparcial yo, porque yo he sido del verde y ahora soy del rojo, creo que ambos se han exaltado, creo que ambos han cometido errores y lo más justo es que se den la mano y que comencemos una competencia de nuevo. ¿Te parece una buena iniciativa? Me parece lo mejor. Muy bonito que felicito a la Carta por esas palabras. Pero sincero, ¿no? Sabemos perfectamente cómo es Mario Hart, cómo es Julián. Cada quien tiene un carácter muy particular. Ambos son picones, ya lo han demostrado en muchas oportunidades. Y cuando dos picones se juntan, ahí empiezan las fricciones. Niño Hart, no se vaya a su esquina, acérquese. Niño Hart, venga por acá, por favor. Podría soltarle martillo porque me asusta un poco cuando viene con el martillo. Ahí está. Le voy a hacer capachún, señor. Otra cosa. ¿De cuándo acá? Me olvidaba lo de Israel. Ha estado levitando Israel mientras martillaba porque no tocó el piso. O sea, no entiendo, entiendo, entiendo el reclamo que te puede haber fastidiado, pero yo creo que ambos, equipo rojo y equipo verde, siempre van a tener algún reclamo que para el otro le va a parecer absurdo porque siempre va a pasar eso. Siempre va a pasar eso. Yo he escuchado hacer reclamos absurdos por parte del equipo rojo y he escuchado hacer reclamos absurdos por parte de ustedes. Y siempre sucede eso y siempre va a suceder, lamentablemente. Y nosotros tenemos que escucharlos, así sean absurdos los comentarios, para luego tratar de tener un comentario por parte del jefe y una decisión correcta.